La decisión política de Cristina Kirchner, así lo sostuvo el senador radical Ernesto Sanz. Creo que estamos cada vez más cerca de eso, por supuesto que en definitiva todo dependerá de la decisión de la pelea. No ves la hora de jugar la final. Y hablás continuamente del partido, ya te olvidaste de Holanda y empezás a jugar el partido. ...entre la nación y las provincias. Se modificarán 14 artículos y se incorporarán otros cuatro, además de reducir plazos para permisos de exploración. También habrá licitaciones...